Tipos de perros de caza. 1. Galgos. Los galgos son uno de los perros que más ayudan a ejecutar con éxito la actividad cinegética. Poseen unas características físicas que les permiten alcanzar grandes velocidades, convirtiéndose por su rapidez en perros idóneos para atrapar las presas que corren muy rápido, como es el caso de las liebres. De hecho, la velocidad máxima a la que puede correr un galgo es de 72 kilómetros por hora, un registro muy destacado para ayudar en labores de caza junto a su carácter apacible, atlético, inteligente y callado. Entre los galgos, se encuentran diferentes razas, como el galgo español y el galgo árabe. 2. Perros de presa. Este grupo de perros se caracteriza por tener un aspecto corpulento y poseer una fuerte mandíbula. Históricamente, han sido entrenados para atrapar presas más grandes como ciervos, jabalíes e incluso osos. Tienen un temperamento determinado y obstinado, por lo que no se rinden fácilmente ante el reto de atrapar a las presas por mayor dificultad que se les presente. Con una altura aproximada de 56 a 65 cm y un peso que oscila entre los 50 y los 65 kilos, tienen un físico poderoso para la caza. Dentro de este grupo se encuentran el dogo argentino y el presa canario, entre otros. 3. Sabuesos. Los sabuesos son unos perros con un sentido del olfato muy desarrollado, por lo que son un compañero ideal para localizar el rastro que deja la trayectoria de las presas. Habitualmente, ayudan mucho en tareas de caza menor, pero también tienen la capacidad de localizar presas más grandes como ciervos y jabalíes. Entre los perros sabuesos, se encuentran diferentes razas como el beagle y el basset haun. 4. Perros de muestra. Conocidos en inglés como pointer, los perros de muestra son muy efectivos a la hora de reconocer a las presas, así como para informar al cazador. Tienen un instinto que les hacen mostrar o apuntar con el hocico el lugar en el que se encuentra el animal cazado. Entre los perros de muestra más representativos, se encuentran el setter inglés con una altura media de 64 a 69 cm, el braco francés con una estatura de 47 a 58 cm y el grifón courcells con una altura que oscila entre los 56 cm y los 61 cm. 5. Terrier. Los terrier son conocidos como canes de madriguera. Debido a su tamaño pequeño, no suelen superar los 12 kilos y tienen una altura que oscila entre los 42 cm y los 48 cm, son compañeros muy hábiles para la caza menor y de presas pequeñas. Por lo tanto, se trata de un perro ideal para cazar animales pequeños, ya sea por encima o por debajo del suelo. Entre los terriers se encuentran distintas razas, como los ser del terrier y el american pitbull terrier. 6. Detriever. A día de hoy, la raza golden detriever es considerada como una de las mejores razas caninas para hacer trabajos de rescate o auxiliares. También son perros de compañía excelentes gracias a su carácter apacible, además de ser cariñosos e inteligentes. No obstante, en sus orígenes eran considerados como perros cazadores debido a sus habilidades para buscar y recuperar piezas de caza que habían sido heridas o abatidas durante la actividad cinegética. Con una altura que oscila entre los 51 cm y los 61 cm y un peso entre 25 y 34 kilos, tienen un poderío físico notable para la caza. Otra raza de perro retriever es el labrador retriever. 7. Spaniel. El spaniel fue criado en sus orígenes para la eliminación de la espesura de piezas de caza menor. Estos perros tienen una gran habilidad para el reconocimiento rápido del territorio y para hallar a las presas abatidas con gran facilidad. Debido a estas habilidades, el spaniel es una de las razas de perro fundamentales para la caza. Dentro de este grupo nos encontramos el spaniel bretón y el cocker spaniel. 8. Perros de agua. Los perros de agua son muy valorados por los cazadores ya que tienen una gran facilidad para realizar movimientos rápidos y ágiles tanto dentro como fuera del agua. Por ello, son muy buenos colaboradores a la hora de atrapar aves acuáticas en ríos y pantanos. A estas habilidades hay que sumar el instinto cazador innato de este tipo de razas. Por ello, son uno de los canes a los que más se recurren para la montería. Entre los perros de agua se encuentran distintas razas, como el perro de agua español y el perro de agua portugués. Te puede interesar cómo saber si un perro de agua es puro.